¡Hola buscadores de Yokais! Bienvenidos al canal de Barbie y Tia. ¡Hola mis panzerinjas! Y aquí estamos con Yokai Watch Academy, Yokai Watch, no, Yokai Jump. Estaremos, bueno, Gakuin y estaremos aquí, Gakuin, haciendo... ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, pues eso chicos, estamos aquí, han puesto en el DLC, la verdad que han mejorado bastantes cosas, el juego han añadido bastantes cosas, han añadido un buen online, o sea, que para poder jugar con la gente online, la verdad que se agradece muchísimo. Aquí puedes jugar, o sea, con amigos, con tal. La verdad que está muy, muy, muy curioso. Pues eso chicos, que vamos a continuar, vamos, estábamos haciendo los magníficos, los siete magníficos de... estamos en el capítulo uno del juego. En verdad, no nos queda mucho del juego, ¿vale? Lo que pasa es que estoy haciendo por capítulos, estoy haciendo un misterio. Y nos toca, vamos a hacer en este caso, vamos a ir aquí, bueno, teníamos aquí el libro que no se puede perder. Eh, tenemos aquí el asesino de... de la... de la realidad virtual, sí. O sea, sería, sería algo así, ¿vale? Eh, asesino del mundo virtual, o como queráis llamarlo. Así que, vamos a hacer esa misión ahora mismo, vamos a ir en orden, esta fue la que nos dio, la que nos dio el director, así que la dejamos para... Bueno, no, para el final no, al igual cogemos y hacemos esta. Bueno, primero esta, y luego ya esta la dejamos para el final. Bueno, pues eso, vamos a ponernos y para ello tenemos que entrar. Pero hoy la que vamos a hacer es la de... El asesino del mundo virtual, ¿eh? Nos quedan tres para acabar los plusculares y ya estaríamos... estamos ya en la recta final del juego, ¿no creas tú que...? Bueno, sí... Pero... pero estamos ahí, ahí, ¿eh? Estamos en la recta final. Son muy rápidas. De modo historia. Opa. Vale, eh... siempre me pierdo por... Por el instituto. Por el instituto, o sea que, bueno, o sea... a ver dónde podría estar. Primero vamos a ir por aquí... apártate. Bicho, bicho. Y... vamos por aquí... Eh... déjame ver... El sonido. Sí, o sea... Compruebar que tengamos sonidito. Mmm... como siempre. Opa. Vale, sí que me he pasado yo. Tú. Por ahí está, por algún lado. No, este es el tuyo. Yo quiero los míos. Ah, este es el tuyo. O sea... yo quiero los míos. Venga. Y que me gustáis con sonido, Chucky, chicos. Bueno, hay juegos que sin sonido pierden mucho. Igual que las presentaciones de Nintendo. Sin sonido pierden mucho. Sí, la verdad, las presentaciones... Hoy el juego este tenía que haberlo publicado ayer, pero lo publico cuando puedo. Porque ayer se estrenó en... Aprovecho para rehacer unas cositas que tenía que hacer desde el vídeo. Y ya está. Ya estaba hecho, pero... Aquí. Hablamos con la patadita. Esta es la sala de videojuegos. De videojuegos y que están entusiasmados con el VR. Este es el club de videojuegos, ¿vale? Y este chico nos pregunta si queremos probar un nuevo videojuego de realidad virtual. Que él ha desarrollado. Es en plan, pues, estilo... Eso, te pones las gafas y entras en un mundo virtual. Y tienes un guía que te va explicando las cositas y demás. Lo que pasa es que... Ha sucedido algo curioso con este videojuego, ¿vale? Y es que el personaje... Hay un personaje dentro del videojuego que es en plan... Assassin's Creed. Que ha tomado cuerpo fuera. Fuera del videojuego. Vale. Pues, entonces, lo que vamos, en verdad, más que jugar, vamos a averiguar que... Si alguien ha visto, ha jugado, o... Vale. Vamos a ver que... Este personaje... Lo que ha hecho ha sido causar una serie... Grata, que se tiene que ver... Lo que ha hecho ha sido causar bastante accidentes, ¿no? Entonces, tenemos que descubrir qué tienen en común los que han sido accidentados con el videojuego. Mira, que está... Es una sala toda instalada para poder jugar y con sacos de dormir y todo, o sea... Claro, claro. Ahí, para mientras estás... Jugando, pues, no tengas que... O programando. Bueno, aquí tenemos el váter. Hanako, ¿estás ahí? O sea... Hanako-san, Hanako-san. ¿Es el tercer piso? Hanako-san aparece en la tercera puerta del baño del tercer piso. En verdad, no sé en qué piso estamos. El E5. El E5. No, ahí no está Hanako. Ya. Supuestamente... Vamos por aquí. Vamos por aquí. Este colegio... Es un laberinto. Te odio este colegio. Muchos clubs y todo lo que tú quieras, pero madre mía. Espérate. ¡Ey! Claro, salúdale, que si no, no te dan likes. Ya, claro. Que es verdad. Que si no, vamos de divos por la vida. Si nos saludamos y tal, vamos de divos. Vale. ¿Has visto...? Sí, sí. ¿Sabes qué pasa con el tipo este? Vale. Vale, pues tenemos que... Se ha visto en varios sitios. Ahí. ¡Oh! Ring, ring, ring. Esto es que... Han suaviso de aparición. ¿Eh? A ver. Vale. Resulta que todas las personas que se han encontrado con este extraño personaje que sale del videojuego, de la realidad virtual, habían probado previamente el videojuego. Sí. Y es así como la maldición del videojuego, ¿no? O sea, juegas a ese videojuego de realidad virtual, te aparece el Assassin's Creed y te mata. O sea, esto es como... El videojuego está maldito. ¡Oh, no! Como el yugurlado. No, como el yugurlado. No, el yugurlado estaba malo. No, maldito. O sea, el yugurlado estaba maldito. Pues el yugurlado estaba maldito y además estaba malo. El videojuego está bien, pero está maldito. El videojuego mola mucho, pero está maldito. Claro. ¿Ha visto como... ¿Ha visto más yugurlados? Vamos por aquí. Tenemos que buscar... A ver si... Tenemos que buscarlo directamente. Sabemos en la zona que ya han aparecido. Se las ha visto. Sí, sí. Te salta ahí el aviso de que... El... El zombi. Estaba diciendo que era esto. Ah, esto es un zombi. Sí, claro. Este es el patrón. El Blackhawson ha aparecido... En tal zona. ¿Y tienes un tiempo límite? A ver. Aquí hay que buscarlo por esta zona. Es fácil. Lo único que tenemos que hacer es... Llegar hasta aquí y buscar un punto rojo por la zona del círculo. Mira, ahí está. Mira, ahí hay un punto rojo. Aunque te marca la exclamación en otro sitio. Eso es por la zona. Es el... Para que busques por la zona. Aquí está. De momento los chiquitines así no... Vale. Ahora tenemos que ir a otra zona. Hacer lo mismo. Buscamos por la zona. El... El... Mira, te parece... Se ha aparecido. El Blackhawson sí, no ha aparecido. Y... Tenemos que... Buscar lo mismo. El puntito que está aquí. No... Y lo encontramos rápido. Ahí está. Ahí está. Es como videojuego. Sí. Vale. Listo. Y... Ahora... Tenemos que ir a esta zona de aquí arriba. Ya está. Otra vez ha aparecido. Están ahí pensando... Pero qué cosa más rara. Cómo es posible que... Que un personaje de videojuego aparezca... En el mundo real. No, por aquí no. Esto... Vamos a tener que buscar otro momento. En la serie es muy divertido. Porque se ve un trozo... Antes de que empiece todo este jaleo con el Blackhawson. Que entran en el mundo virtual, ¿no? Y hacen una pequeña misión ahí. En plan... Que les aparece el asesino este. Lo vencen y tal y igual. Y... Y el cabeza cebolla... Es un limo. Un limo. Y Bañan es un guerrero. Y... 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 Jime es un... ¿Cómo se llama? Un mago. Y... Y Coma es un sacerdote, ¿no? Un curandero. Y... Y el cabeza cebolla es un limo. ¿Por qué te ríes de él? No soy cabeza cebolla. ¿Por qué te ríes a él? Porque él mismo dice... Se autodenomina como cabeza cebolla. Ya, pero... Pulecico. A ver. A ver. Aquí. Pues tendríamos que... Y mientras haremos aquí a Naida en una sesión de nuevos máximos. A buscar... Está aquí. Vale. Vamos aquí a darle a la cañita. ¡Ahora! 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 ¡Ahora es cuando viene la posesión del peñillo de Quispe! ¡Ahora no es fácil! 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 A ver, por ejemplo, acaba de cargarse a uno. Esa... Fácil no es. No, pero también hay que decir que el indivisivo artificial es un poco... Bueno, del tipo aquí es juego tipo Blaster. Vamos a aguantar un poquito sin... ... transformarme. Tengo un poquito de daño. Vamos a volver a toda la vida. Vamos a... ¡Vale! 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 ¡Y ahora venga! ¡Sí! ¡Ahora meterle caña! Aprovechar y vamos a... ¡Mmm! ¡Ah! ¡A Junior! ¡Vale! ¡A Junior, yo ganando! ¡Dónde estás! Bueno, pero los tengo puestos para llevar. ¡Ya! ¡Mola! ¡Vale! ¡Ay, la patito es muriosa! ¡Ni-ni-nini! ¡Ay, qué monos! ¿Qué? ¿No la habías visto, nuca? ¡Sí! Pero me ha hecho gracia. ¡No! A ver, ojito, que estamos todos tocadeles, ¿eh? Hay con toda mala leche de mundo, Ribañan. Vamos a ver, quitarnos de ahí. Vamos a tomarnos algo para comer. ¡Mierda, hombre! ¡Ay, pelea! ¡Bien, bien! ¡Pues, Garo! ¡Pues, Garo! ¡Ah, venga! ¡Venga, ya! ¡Mátalo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Remate! ¡Vale! Y con esto hemos acabado con la Assassin Crut. Assassin Crispish se llama. Assassin Crispish. Sí, es Assassin Crispish. Vale, resulta que este misterioso personaje del juego es un droide creado por el... O sea, el droide fue creado por el club de este que tanto le mola a... A Granicia, que no es Granicia, pero Granicia. Y la inteligencia artificial... Fuguki. Fugukisime, sí. Eh... Me molaron videojuegos, ¿no? Resulta. Y resulta que la inteligencia artificial la había creado este chico, ¿vale? Es la inteligencia artificial que había utilizado para el personaje guía de su videojuego. Ahí está. Y como es posible... Es súper mono. Este es el personaje guía del videojuego de realidad virtual. Este es un colon, estos. Sí, y tiene pinta de Zelda. Que nada más entrar te guiaba y te explicaba lo que tenías que hacer. Era el único personaje que, cuando tú le preguntabas, reaccionaba de forma normal. El resto de personajes tienen la frase, y da igual lo que dijeras, que siempre decían lo mismo. O sea, era una inteligencia artificial que aprendía ella misma. Y había encontrado la forma de venir a este mundo. ¿Por qué? Porque cuando los jugadores abandonaban el juego, estaba sola y se encontraba triste. Pues, y se convierten en asesino. No. No, bueno, coge este personaje y realmente se acercaba a las personas, simplemente para interactuar con ellos. Y los asustaban. Pero se asustaban, entonces se tropezaban, se caían por las escaleras, se desvallaban, salían corriendo y se chocaban con algo. Claro. O sea, que no es que lo sé decir algo el bicho. No, es que son torpes. Sí, que estoy solita. Sí, y aquí es donde os va a explicar todo lo que ya os he dicho. Sí. Pobrecita, que se siente sola. No. Claro, ella pues lo que quería era eso, que la gente venía a probar algo, pero como todavía era una beta, no volvían. Entonces, no entendía por qué la gente no volvía y se encontraba triste y solito ahí. Entonces, por eso, se puso unas gafas de realidad no virtual y vino a este mundo. De realidad normal y ala. Porque claro, tú cuando te metes unas gafas de realidad virtual, los personajes que están ahí dentro también pueden ponerse unas gafas de realidad normal y de realidad, realidad. Y... Y venirse a este mundo. Todo el mundo lo sabe eso, eh. ¿Nunca lo habéis probado? O sea, yo conozco a varios, os sé. Sí, sí. El otro día vi, estaba jugando a Farpoint, que es un juego de matar arañas y vi una araña con unas gafas de realidad virtual que se había venido. ¡Y ahí está! ¡Las medallitas! ¡El asesino de la realidad virtual! Bueno, lo que le están diciendo ahora es que le estaba recordando cuál era su propósito. El propósito, su propósito era guiar a los jugadores e interactuar con ellos, que era lo más especial del juego porque ninguna otra... Y aquí nos entregan el club de videojuegos. Ninguna otra... Ningún otro personaje podía interactuar como lo hacía él. Bueno, que era especialica. Y que no se preocupe porque van a ir a jugar siempre todos. Y que llevarán a más gente y demás. Bueno, pues nada. Eh... Con esto hemos acabado ya otro de los misterios estos crepusculares. Eh... Vale. Nos quedan dos. Nos quedan dos. Eh... Ahí está. Y bueno, creo que lo... Opa. Pues lo que lo haremos... Lo haremos... Eh... En próximos videos. Poquito a poco. No tengo ninguna prisa. Total. Si lo apoyarais mucho, pues sí, lo sacaríamos rápido, rápido, rápido. Pero como no lo estáis apoyando... Como no lo apoyáis... No se está apoyando en el canal, pues lo vais sacando cuando me apetece, como me apetece y la forma que yo quiero sacarlo. Ya está. Exacto. Si lo apoyáis un poquito más, pues yo me haría un poquito más de esfuerzo y... Así que bueno. Pues eso chicos, que... Os queremos mucho. Espero que... La gente que lo vea que... Que lo disfrute. Y la gente que no lo ve, pues no pasa nada. Espero que... Igualmente que disfrutéis de otras cosas. Adiós. 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 Adiós.